La información es la que está circulando también por los medios y por las redes sociales. El señor Gobernador ha dispuesto un adicional para los brigadistas forestales del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que se va a estar haciendo efectivo a partir de esta semana por un monto de 100.000 pesos por mes desde que abarca los meses de diciembre, enero, febrero y marzo de cada año. Es decir, sería un adicional por temporada. Este adicional se va a ajustar por inflación en cada año y se va a estar haciendo, como lo mencioné hace un ratito, se va a estar haciendo efectivo a partir de esta semana. O sea que en lo formal tendría que firmarse, ¿sería inminente la firma? Sí, es algo que ha dispuesto el Gobernador, que lo había prometido a los brigadistas cuando estuvo acá en la cordillera durante el incendio que se dio en el mes de enero. Así que, bueno, está cumpliendo con ese adicional que había dispuesto. ¿Es un que le va a pagar por retroactivo? Porque si lo van a pagar esta semana, ya estamos en el mes de marzo. Sí, eso se va a pagar retroactivo, exactamente. ¿De a partir de diciembre? De diciembre a marzo de cada año. Bien. ¿Serían un total de cuánto se sigue? Sí, 100.000 por mes. ¿Por mes? 100.000 por mes. Y abarca la temporada de verano de cada año, ¿no? Ya queda efectivo para cada temporada. ¿Serían cuatro meses? Exactamente, sería por cuatro meses. Para todo el servicio de manejo del fuego dependiente de la Secretaría de Bosques. Después lo que piden los brigadistas es la apertura de la paritaria salarial también. Sí, eso lo leí también en la notificación que me llegó ayer por parte de ellos. Y bueno, la instancia de la paritaria salarial, ellos la están solicitando, pero no es una instancia que podamos abrir desde acá de la Secretaría de Bosques. Eso corresponde a la Secretaría de Trabajo y de Gobierno, y al Ministro de Gobierno. ¿Cecilia ha tenido la posibilidad de recibir a los trabajadores, de hablar cara a cara sobre la situación? Hoy todavía no, pero calculo que en un rato los voy a estar atendiendo. Yo siempre voy a estar a disposición y escuchándolos en todo lo que ellos vayan necesitando. Para nosotros es valiosísimo el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, es un orgullo tener a los brigadistas dentro de nuestra Secretaría. Ellos cumplen una función que es fundamental y durante los veranos, bueno, ustedes vieron cómo estuvieron trabajando y poniéndose al hombro el incendio de este año, así que siempre voy a estar a la escucha de ellos. Cecilia, volviendo al adicional, ellos también los que nos planteaban recién, ellos por ahí dicen, está bien, ellos los van a aceptar ahora porque no les queda otra, porque no saben si fue una decisión del Gobierno o alguien lo pidió porque no se sentaron a negociar, pero ellos por ahí prefieren ir al tema salarial y que esto se pueda ingresar al básico, ¿no? Porque es el negro y es solamente por estos cuatro meses. Sí, exactamente, eso también lo leí en la nota que ellos hicieron llegar en el día de ayer por el paro y la movilización que iban a estar haciendo efectivo el día de hoy y bueno, sí, eso es lo que ellos están solicitando, pero eso una vez más va a tener que formar parte de la negociación cuando se abra la paritaria salarial. Por ahora, esto es lo que ha dispuesto el señor Gobernador, cumpliendo con algo que había prometido durante su viaje a Esquel en el verano.